Hola, muy buenas a todos y les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo rápido y sencillo os voy a enseñar cómo podéis emitir desde vuestro ordenador en directo en Instagram. Básicamente esto puede permitiros hacer tutoriales, poder capturar lo que es el escritor de vuestro ordenador y que la gente que esté viendo vuestro directo en Instagram puede estar viendo lo que vosotros estáis emitiendo desde vuestro ordenador o también poder utilizar una webcam de mayor calidad para poder hacer un directo en Instagram. Esta posibilidad os abre un montón de opciones, así que vosotros los podéis utilizar como mejor os convenga. Así que bueno, antes de comentar con el vídeo, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para tener la notificación de cuando suba nuevo contenido, así no te lo sigas perdiendo. Dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale chicos, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos lo que viene a ser el OBS Studio para poder hacer la emisión en directo. Básicamente está para Windows, para Mac y para Linux. Pero bueno, en este vídeo no vamos a ver exactamente cómo descargarlo porque se haría muy largo. Mi canal lo vais a encontrar en las etiquetas, seguramente os lo ponga. Ya tengo un vídeo subido en el canal de cómo descargarlo y cómo instalarlo. Es muy sencillo, no sé mucha complicación. Y de hecho es el programa más famoso gratuito que se utiliza para este tipo de cosas, para emisiones en directo, tanto en Twitch como en YouTube como en cualquiera de las otras plataformas de emisión en directo. Así que bueno, una vez que ya tengamos eso, el OBS instalado en nuestro ordenador, lo que vamos a hacer es abrirlo. Vamos a localizar donde lo tengamos instalado y vamos a abrirlo. Vale, una vez que ya lo tengamos abierto, lo que vamos a hacer primeramente es, bueno, yo voy a borrar las escenas que tengo ya creadas. Y bueno, una vez que las tenga ya borradas, voy a explicaros un poco lo que son las escenas y lo que son los fuentes. A ver, las escenas son como, podríamos decir, que es como la configuración que podréis formar para cada tipo de emisión que queráis crear o en la plataforma en la que queráis crear esa emisión en directo. Por ejemplo, podríamos crear una nueva aquí que ponga Instagram y luego una vez que ya lo tengamos creado, pues podemos añadir las diferentes fuentes que queremos que la gente vea en nuestra emisión. Básicamente, pues en mi caso estoy añadiendo lo que viene a ser el escritorio, pero podría poner la webcam, podría poner un videojuego que esté emitiendo en directo y ya estaría. Vale, aquí ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir a ajustes, en ajustes vamos a ir a la opción de vídeos y vamos a poner la resolución que estás viendo en pantalla, que sería 750 x 1343. Lo vamos a repetir en la resolución de arriba y en la de abajo y vamos a poner unos 30 fotogramas por segundo. Le vamos a dar a aceptar y una vez que ya lo tengamos listo, vamos a ver, vamos a ir a la página con la cual vamos a poder generar los datos de servidor que nos van a permitir hacer la emisión en directo. Vale chicos, esta sería la web. En la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi página web donde nos prepara el artículo donde nos van a estar todos los archivos que vais a necesitar, bueno toda la información mejor dicho, que vais a necesitar incluido el enlace a esta página web, que es la que nos va a permitir crear los datos que nos van a permitir hacer la emisión en directo. Así que lo que vamos a hacer es donde poner log with Instagram y aquí vamos a poner nuestra cuenta de Instagram. Yo voy a poner una cuenta que he creado para hacer el tutorial porque no voy a usar mi cuenta original porque si no la gente estaría viendo la emisión en directo que estoy haciendo de prueba. También es cierto que puede ser que a lo mejor no os fíjese de utilizar esta página, poner vuestros datos originales, así que yo os aseguro en un principio que la página es segura, pero si no queréis poner de primeras vuestros datos podéis crearos una cuenta secundaria de Instagram, muy sencillo, son muy fáciles de crear, no necesitáis ni siquiera crear en correo electrónico si no me equivoco. Entonces creáis una cuenta rápida en Instagram y lo utilizáis para hacer la prueba y ver que todo funciona perfectamente y ya está. Una vez que lo hayáis hecho, simplemente os logueáis, poned vuestros datos de inicio de sesión, os logueáis, entráis dentro y ya lo siguiente simplemente sería acceder a la sección de emisión en directo. Vale, una vez aquí simplemente vamos a ir ahí arriba que es donde nos piden las emisiones en directo totales que nos quedan porque comentaros que esta página realmente es de pago pero sí que nos dan, nos regalan 5 emisiones totalmente gratuitas que se restan cada vez que finalizamos una emisión en directo. Así que bueno, a mí me quedan como estáis viendo ahí 4 y cada emisión pues cuesta 1 dólar, así que mínimo tenéis que pagar 5 dólares para tener 5 emisiones en directo que es lo mínimo y la verdad que está muy bien de precio así que bueno, lo que vamos a hacer es escribir el nombre de la emisión que queremos hacer donde pone Broadcast Título, ahí escribimos el nombre de la emisión que queramos hacer. Una vez que le hayamos puesto un nombre, vamos a darle a donde pone Create New Broadcast. Una vez que le hayamos dado ese botón se nos va a crear la emisión y una vez que ya tengamos copiado eso vamos a ir a donde pone Instagram RTMPS Server, copiamos eso que es la URL del servidor que nos ha creado la sesión privada que nos ha creado nosotros por así decirlo para que podamos emitir en directo. Vamos a los ajustes de nuestro OBS en emitir, vamos a seleccionar la opción de personalizada y ahí en la opción de personalizada vamos a pegar en server la URL que nos acaban de dar. Tenéis que aseguraros que al principio del texto borrar el espacio que hay para que no se os quede ahí el espacio copiamos también la clave de la emisión y le damos a aceptar. Una vez que le demos a aceptar le vamos a dar donde pone Iniciar Transmisión y si no hay ningún problema pues nos comenzaría la emisión en directo. Yo en mi caso voy a iniciar sesión rápidamente en mi cuenta de Instagram para que podáis ver que efectivamente funciona. Voy a iniciar sesión con una de mis cuentas y vais a ver que la cuenta de Instagram que he puesto para que emita en sesión efectivamente está en directo. En este momento todavía no lo está. Vamos a volver al OBS y vamos a darle de nuevo a emitir en directo pero ahí nos está dando un problema y se ve que no he copiado bien el código, o sea la clave de emisión así que lo voy a copiar de nuevo y lo voy a pegar para que nos vuelva a funcionar, bueno vuelva a intentarlo a ver si ahora sí que funciona. Y como veis ahí ya se ha puesto el icono verde, ahora sí que estamos ya en directo y enseguida vais a ver ahí que enseguida se cambia la pantalla y ya está emitiendo en directo la escena que he puesto, bueno la fuente que he puesto que sería mi escritorio. Entonces si me refresco la página vais a ver que la cuenta de Instagram efectivamente ya está emitiendo en directo, aunque solo estoy yo de espectador y como veis funciona perfectamente. Y como veis es muy sencillo, unos sencillos pasos, ya tendréis la emisión en directo y yo os digo esto se puede personalizar de mil maneras diferentes, simplemente podéis personalizarlo como vosotros, crea como una emisión de Twitch, o sea con todas las posibilidades que os permite una emisión de Twitch, simplemente ya sería ir profundizando en las herramientas y todos los complementos que se le pueden añadir como tal a lo que viene a ser el OBS y ya está y ya podéis ir trabajando. Ahí estáis viendo que estoy añadiendo mi segunda pantalla para que veáis que se pueden añadir más cosas a la pantalla, yo en mi caso podría haber añadido también la webcam para que vieses que también podéis echar la webcam y que os puedan estar viendo mientras hacéis un tutorial, enseñar cualquier cosa y la verdad que está muy bien esta posibilidad que brinda a los creadores para que puedan pues hacer directos mucho más personalizados. Y bueno compañeros, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda, cualquier duda, cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Esa es la primera vez que pasáis por mi canal, no olvidéis suscribiros, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suban nuevo contenido y así no os lo iréis perdiendo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar el like, así yo sé si os gusta este tipo de contenido o no os gusta, etc. Nos vemos en el próximo vídeo tutorial, hasta la próxima.